¡Hola! Bienvenido a tu canal 1, 2, 3 a Aprende Más. Misteri, ayer le escribí una carta a mi abuelita y me dijo a mi mamá que me hacían falta los nexos. ¿Me puede explicar qué es eso? Pues si les parece bien, veamos cuál es el concepto de nexos o conectores. Son palabras que se utilizan para enlazar oraciones o ideas. Además, estos carecen de significado por sí mismos y son palabras invariables. La palabra nexo deriva del latín nexus, que significa nudo o entrelazamiento. La función de los conectores o nexos es la de dar una mejor redacción a tu historia. Además de darle sentido, une dos o más oraciones simples e independientes, formando oraciones subordinadas y oraciones coordinadas. Pues para comprenderlo mejor, vamos a ver el siguiente ejemplo. No me gusta el teatro. Esta obra fue genial. Aquí podemos usar un nexo. ¿Cuál pondrías tú? Si bien es un nexo adecuado y este es un nexo adversativo. Los nexos adversativos son los que indican oposición. Por ejemplo, ahora bien, no obstante, sin embargo, si no, aunque, pero. Ok, ahora veamos otro ejemplo con un nexo diferente. Él lo cocina, quiere. Aquí podemos agregar el nexo porque. Este es un nexo casual. Los nexos casuales son los que nos indican la causa de lo que está expresándose en el texto principal. Estos nexos son puesto que, ya que, pues, por qué. Veamos el siguiente ejemplo. Carla tiene niñas, niños. Aquí podemos agregar Carla tiene más niñas que niños. Este es un nexo comparativo. Este tipo de nexos comparan los elementos principales de la oración. Los nexos comparativos son menos que, más que, como, tal como, peor que. Veamos otro ejemplo. Este es el último. Tú lo piensas, puede ser verdad. Aquí agregamos un nexo que dice, si tú lo piensas, puede ser verdad. Este es un nexo condicional. Este tipo de nexos indican cuándo existe una condición o cuándo el problema es incierto. Los nexos condicionales son con tal que, siempre y cuando, siempre que, sí, si no, pero sí, a condición de que. Ahora conozcamos otro tipo de nexos. Este tipo de nexos nos indican las consecuencias de lo que se explica en la oración principal. Algunos de los nexos que podemos encontrar aquí es, por eso, luego, por consiguiente, por tanto, en consecuencia. El siguiente nexo es nexo copulativo. Estos nexos son los que indican que se va a sumar o adherir las cosas. Por ejemplo, ni, i, e, que. El siguiente nexo que vamos a aprender es nexo distributivo. Estos son unos nexos que nos permiten alternar las cosas. Por ejemplo, ya, ya, bien, tan pronto, como, unas veces, otras veces. Nexo disyuntivo. Estos nexos son los que indican una opción o elección. Por ejemplo, o, o bien. El siguiente es nexo explicativo. Este tipo de nexos son los que explican o aclaran ideas. Por ejemplo, o sea, es decir, esto es. Nexo de finalidad o meta. Este tipo de nexos nos indican con qué finalidad se hace lo que se expresa en la oración. Los ejemplos son a fin de qué, para qué, para. Recuerda que si te ha gustado o te ha servido este video, me gustaría saberlo con un like. Y si te gusta nuestro canal, te invito a que te suscribas. ¡Es gratis! Y si no te quieres perder ninguno de nuestros videos, yo te invito a que des clic en la campanita. ¡Que tengas un excelente día! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!